Vamos a esperar un poquito que esto llegue como al segundo 10 y ya arrancamos, porque es para confirmar que esté en vivo. Seguramente ya estoy bueno. Hoy les voy a contar qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata la parte 1 y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque no puedo mostrar la imagen acá, sino me van a desmontizar el video. Yo les cuento y lo ven allá. Parte 1. Les cuento qué trata. Bueno, Victoria le habla feo a Gonzalo, el hijo. ¿Por qué? Porque lo desprecia, porque al parecer el padre no la quiso a Victoria, cuando se enteró que estaba embarazada, la rechazó y nunca se hizo cargo del niño. Así que ahora la madre va a empezar a llamarle mucho la atención al hijo por ese motivo. Cuando Gonzalo nace, pasan los años y ya es grande. Así que empieza lo que empieza. Victoria empieza a cocinar mucho solo para hacer engordar a Gonzalo y luego lo molesten en la escuela. Aparte de eso, en la parte 1, Victoria también se va a estar acostando con Arturo y va a engañar a Juventino, que vendría a ser el marido actual de Victoria. Cuando Victoria ahí es que se acuesta con el otro chabón, es que queda embarazada de Gonzalo. Y bueno, después le va a mentir a Juventino, diciéndole que en realidad el hijo es de él, que va a tener un hijo con él. Pero es mentira, es del otro hombre. Después de todo esto, Arturo va a terminar con Victoria porque, claro, está embarazada y ahí es cuando Victoria va a planear agarrársela con el bebé. Pero como les dije, vamos ahora a contar la parte 2 que ya no es un bebé, es grande. Así que bueno, quieren saber en qué va a terminar toda esta historia. Váganse la parte 2, se los cuento en el próximo video.